Luego de recibir la solicitud por parte de gremios profesionales y organizaciones empresariales para que reconsideraran el tiempo límite tipificado en las ordenanzas del municipio de Maturín relacionado con el pago de tributos, fue aprobada la extensión y se evalúan algunas solicitudes. Estamos realizando un estudio pormenorizado del problema de las retenciones, no solamente con PDVSA. Hemos realizado un procedimiento en las últimas tres semanas para focalizar todas las deudas morosas que existían con los agentes retenedores. En estos momentos se está recibiendo el ajuste o diferencia entre lo que usted estimó vender se está solicitando la declaración estimada del año 2014. Como la fecha tope para ponerse a derecho del municipio de Maturín es el 15 de febrero, no es necesario llevar la declaración de cancelación de impuestos sobre la renta. Los usuarios del servicio reciben 200 números diarios y los lapsos de espera para la atención superan las cuatro horas. Los afectados solicitaron que los ediles revisen la ordenanza de Maturín ante la imposibilidad de calcular sus inventarios a futuro y calcular los impuestos del próximo año. El problema no es el país, no es una demanda de productos, el problema es un problema inventario. Y si yo no tengo los inventarios suficientes, yo no puedo, o sea, prever que este año voy a vender ni siquiera lo que vendí el año pasado. ¿Por qué? Porque el año pasado tenía una situación de inventario. En este momento hay otra, por ejemplo, en lo que va de este mes no he recibido mercancía. Si no recibo mercancía, ¿cómo voy a estimar que voy a vender lo mismo que vendí el año pasado? Si el año pasado a esta fecha ya yo había recibido mercancía dos semanas antes. El director general de la alcaldía de Maturín, Antonio Goncalves, ofreció disculpas a los usuarios por las incomodidades y las considera atrasos heredados de la gestión saliente. La alcaldía de Maturín invitó a todos los contribuyentes que tengan algún tipo de dudas a que revisen la ordenanza que se está entregando en la sede de la Cámara Municipal de Maturín. Desde el estado de Monagas, Héctor Ruiz Caldera, Globovisión.